gente gran hermano capítulo 45 por el telanco y youtube figura como el capítulo 53 pero no le den bola aunque no sé si ustedes llegan a ver el título de youtube bueno sé chao no gente hoy estoy en rosario como pueden ver estoy en otro set up estoy en un hotel acá en rosario y ustedes dirán pero flaco tu familia entera no hay en rosario sí pero con rosas ya queríamos ir al cine y volvemos tarde no queríamos molestar a nuestras familias queríamos pasar la noche juntos porque siempre ella se va a la casa de sus padres yo voy a la casa de mis padres así que dijimos vamos a un lugar nosotros juntos hay cerca del centro como para estar cómodos y bueno y al final nos fuimos al cine porque nos dio dolor de cabeza y nos fui a dormir a las 10 de la noche pero bueno acá estamos ah y porque estamos rosario por la crack el evento de la crackman boom un evento de cómics que se hace hace muchos años acá creo que se ha hecho desde la número 15 o más pero bueno nada siempre me hizo mucha ilusión venir acá a ese evento así que acá estamos ah hoy gana de salvación hoy hands tiene el deber de salvar a alguien ah les cuento hoy vamos a ver qué onda el debate no sé si lo voy a ver entero tengan en cuenta que yo estoy acá en un hotel el internet se cae a pedacísimos pero vamos a ver vamos a ver qué onda buenas noches bienvenidos a gran hermano hola chile nunca acuerdo el nombre de ese muchacho ah está de vuelta los ex participantes no sé si quiero hablar de vuelta a los ex participantes ayer me dieron el volar tenemos al protagonista diana el protagonista de la noche sin duda ah sin duda todo el día me han preguntado a quien va a salvar hands esa es la pregunta no sé a ti te pasa a donde fui fue de la verdurería quiero comprar unos tomates y me llenan de preguntas los culiados recordemos que la placa de hoy gente es la placa más más extensix no sé si o sea si gran hermano chile no sé si gran hermano argentina tuvo alguna vez una placa así ah hay una persona que me comentó y me mandó un mensaje en instagram así que pero vi tu mensaje que decía que quizás hasta incluso es una buena placa para los lulos perdón para los que no son los lulos o sea los yo no quiero decir los guarenes que te vamos a decirle los vamos a decirle la oposición a partir de ahora si yo digo la oposición me refiero a los que no son los lulos es una buena placa para la oposición porque todos los que no son jennifer y raimundo en esta placa van a votar a jennifer y raimundo y los fans de la picoya los fans de los lulos van a dividir sus votos entre 5 personas entonces es una buena placa para la oposición porque los votos de los lulos se van a dividir entre mucha gente entonces hay más posibilidades de que lucas saque menos votos si quedan lucas y la picoya todos los votos de la picoya van a lucas el 100% de los votos van a lucas ahora si hay 5 personas se puede llevar a dividir en un 20-20-20 en cambio los fans de la oposición le van a votar todos a la picoya o a raimundo así que es una buena placa yo no había pensado eso siempre os deja una enseñanza y hoy día quizás basta, basta de hablar de un humanismo en gran hermano yo quiero ver bardos, quiero que se maten como la gente que a veces tiene problemas o tienen controles que va a decir don julio logran reconciliarse, conversar oh, la picoya y lucas aparentar que ya no había problemas entre ellos ah, iba por ese lado pero antes veamos como resolvieron este dilema hay que hablaron, ojalá sea todo actuar y después se vuelvan a odiar Jennifer al confesionario, gracias Lucas si lo llamaron al mismo tiempo, es medio obvio que lo que van a hacer es todo actuar ¿cómo estás? mi amor hola Lucas ah, si, nos llamaron juntos ¿quieres saber cuáles son los premios? no bueno, le arruinó la cosa que no sino para Constanza para la Connie si, te lo acabo de decir puedes hacer que ella vea un video va a estar regalando videos podrás elegir un video para Francisca o para quien tú quieras a Alicia lo voy a ver bueno les obsequiaré completos italianos ¿qué es eso completos italianos? ¿qué es eso? ah, debe ser alguna comida ya, ¿qué tengo que hacer? dale un beso a Lucas eh, no, no le gusta Lucas es un lino pibe si quiere me encamo con él bueno, 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 bueno tampoco para nada, tampoco para tanto no, no, no tenés que hacer eso bueno, pero lo hago si quieren no, 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 no tenés que hacer ¿lo puedo hacer? hacer creer a toda la casa que tú y Lucas se han reconciliado bueno, bueno, bueno me gusta, me gusta, me gusta me gusta porque además no es que tienen que reconciliarse es hacerle creer a los demás que se tienen que se reconciliar I like it es por 24 horas solo durmió Lucas Lucas eh, lu, lu eh, Lucas se durmió pero por la Connie lo hago y implica reconciliarse por la Connie y por los italianitos que no sé qué es eso que ambos tengan una conversación de reconciliación con algunas personas como testigos no deberían ofrecerle los videos para todos deberían ofrecerle solamente el video porque no sabemos si lo hacen por el video o por, o por el otro premio ¿me entendés? le digo presencialmente el video ay, pero hoy vamos a tener que fumarnos a la Connie viendo el video y llorando y explicando como lo traerá Pinko no te puedo ganar bien, felicitaciones igual tampoco hiciste mucho Lucas tipo tu, tu, no sé tu voto de silencio o tu voto de enojo contra Pinko ya duró 30 segundos duró ese programa nomás siempre estoy tan mal no estoy mal weón ay, pensé que no le dio el video a la Fran creo que es importante es que existe una reconciliación oh, le está actuando muy bien siempre se fue, creyó pero el lado positivo de la gente igual, pero Lucas sabe que la Pinkoña también fue llamada al comitillero y también está haciendo el desafío porque si no es como que capaz que él tiene esa charla ella no le da bola porque ella no participara del desafío supongamos o quizás ella no lo aceptó y él queda como un gil mmm, no, a mí me parecería raro que pudiera hacer eso bueno, gracias siempre es muy divertido me sacrificaré daré mi brazo a torcer todo sea por el lulo oh, el plano ahí solamente se ve la silueta definitivamente es sin vamos a ir a hablar conmigo ya ¿por qué? porque se llero ¿qué? ah, sí no entiendes nada la alicia la alicia alicia una cosa es decir la Fran la Pinkoña la Connie pero la alicia suena raro ¿por qué te quiero? ¿qué? es raro, ¿no? ¿de cuándo lo quiere tanto? Lucas a alicia más le dio el saludo ¿qué? sueliza la foto cuando lo miras a él mira la foto está actuando demasiado gente esto no, no está actuando igual está bueno porque esto es contenido o sea, estas cosas que hace están buenas porque para la gente afuera es re hostil lo digo en serio no es prank no es una broma si bien renética eh, eh, Bigote no puede ser testigo tiene que ser testigo un humano yo creo que ninguno de los dos tiene ganas en este momento de abrazarse al otro y sonreír ah, esto estaba pasando ayer ¿se acuerdan? es una buena oportunidad para demostrar afuera que uno puede convivir aunque se lleven mal dos personas creo que no es malo bueno, estoy pensando que ahora Hans debería salvar a Lucas porque Lucas yo creo que es el que más va a concentrar votos de la oposición vamos a ver vamos a ver qué hace Hans Hans para mí va a salvar a la Moni creo que esto es como para que nos llevemos bien el tiempo que estemos acá por eso no, no, no es un desafío es solo un desafío antes de llegar bueno no hay problema a ver si lo hicieron o no uff, te lo bueno que no lo hayan hecho que se hayan peleado que no hayan ganado el desafío pero la viejo era como se victimiza conchetum es que no le ven ah, bueno es que no le ven ¿cara? mira, frar está ahí frar está escuchando todo ¿cómo nadie se da cuenta que frar está jugando? bueno, se dio cuenta a Lucas y casi lo matan ve que está jugando chicos, es obvio chico, ¿cómo estamos? ¿están todos rajas? eh, me pinco en otro momento puede ser estoy durmiendo pero el hermano me dijo hay que levantarse hay la actividad ¿qué pasa todas esas cosas? ¿qué pasa? si quiero dormir ¿qué pasa? no puede hacer nada no, yo me muero gente, yo me muero tipo estar un día entero no entero meses sin ni un juego de mesa no sé, dame unas cartas le dije una vez a la Connie que yo haría cualquier cosa gracias pinco sos tan bueno pinco ay, yo quiero un video de mi familia eh, justo lo decía dale que, bueno eso además los mal acostumbraron no está bien que todos tengan videos así nomás de su familia hay que decirlo estuvo al mes estuvo un mes y ya un video de la familia ¿qué? y el aislamiento además, ese té estoy seguro que lo dijo hace un mes y lo pusieron ahora como esto va a quedar bien a ver vos sabés que yo yo creo que tengo un té dejadme un poquito que lo busqué yo creo que tengo un té de Connie hace un mes que dijo algo de un video de la familia acá está ponelo ahora como que fue ahora Lucas, nos falta el baile que es lo más difícil coge oye eh, picoya ¿qué haces? ya, si mañana nos rodeamos ya no importa ya, a mí no me ha costado vos es que se me ha dado el rapido igual vi su mirada no viro nada raro pero eh, eh el loni que se copó a bailar fue la Scarlett, eh ojo y bueno, el Connie o sea, Connie obvio porque las se botean todo ¿quién pudieron? una amiga como la Connie pero Scarlett no lulo que se copó moviendo el físico ah, Lucas desafío hola uy, le cuesta le cuesta le cuesta tengo una silla en mi casa que se mueve más que Lucas Connie epa, 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 epa ah, tiene que haber testigos tiene que haber testigos ¿por qué no tenía escondido esto? salí acá, bigote nooo, lo he tratado mal ¿pero cómo ha apretado? puta así ahí va muy bien muy bien muy bien como el amor no es medio raro, ¿no? tipo, uno de los compañeros me dice ¿qué? pero lindo ¿ah, sí? ay, nadie lo está mirando y el rey mundo nomás moni, anda afuera con los demás a bailar es como cuando el pingo hace esas cosas me causan gracia y no me cae tan mal y lo trae a Rosy y me confesó que le cae bien la pingoia yo dije, bueno, ¿está bien? no me calma cuando hace estas cosas pero después cuando va de frente y hace cosas feas tipo eh, eh, usted me va a tener que aguantar una semana más no me gusta pingoñita ayer lo conversábamos en la casa en directo un acto de amor por sus más cercanos pero yo creo que esto es el germen de una reconciliación esto es lo que buscaban y no es, ¿no? el desafío era un desafío era actuar no metan una reconc... no, no, no nos están nos están queriendo cagar sí, porque el amor mueve montaña culito tenía anotada esa frase hace como dos semanas dijo, algún día le voy a decir lo pusieron a el amor mueve montañas no, god título pero la pregunta en millones ¿a quién va a salvar Hans? ah, bueno ok cambio de tema a la señora Mónica a la señora a la señora Mónica escucha la pregunta por cercanía por cercanía él dice no porque puntos super ciegos no, es que siempre he tenido conversaciones bien ella lo considera como un hijo eso se llama cercanía y yo creo que no le va a fallar por cercanía entonces ¿qué no? ¿qué quiere decir que no? agárame que lo mando no ¿vos crees que es por afinidad? no yo creo que es por el cariño que existe pero gente perdón, perdón, perdón me calmo, me calmo no, no crees que es muy exacto creo, pero yo me aseguraría de salvarla amigo ¿estás entendiendo las preguntas? ¿panchito? ¿estás entendiendo las preguntas? o sea, no es como que está respondiendo otra cosa está respondiendo lo que él quiere o sea, ¿crees que la gente lo puede sacar? yo lo aseguraría y entonces ¿qué? lo que seguramente quise decir es que no no, no, no cree que la gente la saque pero ante la duda prefiero estar tranquilo en mi casa con la ya salvado y no estar en placa ah, está nominado y está ahí y si pasa, ¿qué pasa? piense que afuera nadie va a votar a la señora Mónica para que se vaya y salve a Lucas esa es la que para mí tiene que hacer por una posición estratégica contra los Lulos pero aunque no sé no, sí, sí porque Lucas va a concentrar todos los votos el tema que se llama Lucas para mí es Jorge para mí el siguiente es Jorge aunque también puede ser Rubén puede dividirse un poquito los votos I don't know Ariel, ¿te has sentido la teoría de Vivir? sí, bastante no creo que ¿y la nariz del payaso? no igual es una imagen súper importante para él desde el principio pero sí que si no la saabas la Mónica se puede ya enojar o se puede ya poner mal la Mónica igual debería estar en placa debería experimentar la placa y además Mónica dijo mucho la botella porque dijo que quiere experimentar la placa o que ya se terminó para la EF bueno, listo vos también experimentaba por todo lo que yo conozco de él va a salvar a la Moni pero si él piensa que afuera está pasando otra cosa no, para mí es cantado que va a salvar a la Moni no, no creo que vamos a ver si está jugando o no si está estudiando el juego vos estás haciendo la suya y dices no, mía, así me va bien así que sigo así si no salva a Mónica creyendo que nadie la va a votar de afuera ¿a quién salvaría? a Lucas para mí Lucas es muy estrategia pero hay que ver si él salva con estrategia o con el corazón salgamos a la duda vamos a salvar ya, ya, ya bueno ¿sabes a quién vas a salvar ya? sin decirlo, por favor hola Julio hola Diana eh, sí la tengo loca hola Checa es la señora Mónica no, pero todavía no bueno pam, 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 pam te vamos a escuchar un extenso en un ratito más igual ahora se congela en la votación, ¿no? hoy en día no pueden votar a nadie supongo porque si vos dejás a alguien en placa la gente va a empezar a votar a esa persona y acumula votos que los demás no tienen tal vez es una hora de votos nomás, pero bueno además como se lo adelantamos ayer a sus compañeros en la casa lo hicieron no por ustedes mismos sino que por un regalo que buenos compañeros que son es hacer un gran hermano así que yo creo que lo primero es que todos los compañeros de la casa les demos un aplauso a ustedes por haber que mejor que un aplauso forzado Jennifer cuenta de esa persona que va a recibir lágrimas se vienen lágrimas chat también agradecida de gran hermano que nos dio a nosotros con Luca la oportunidad de reconciliar hermano fue actuado así que no pienso reconciliarme con ese hijo yo elegí a Connie pero cuál es el premio que es un video lento que es para ti no, no, pero no lo tenemos todavía hay que grabarlo hay que grabarlo y todo esto puede llevarlo para un mes un video un video con con personas muy queridas y cercanas a ti Connie que son los tus amigos del club cuando ibas con una chica no sé si te acordás pasaron como 10 años tu familia no no, no, no son son los amigos capaz que no los conoces pero te quiero mucho no sé nada ¿quién los conocí? Connie ¡Pá! ay cuando Lucas diga se lo arrende a Lessie va a ser como ¿qué? pum hola mi vida uy que buena acústica se escucha mejor que acá siempre llena tu corazón de amor de mucho amor el amor suma el resto solo resta pero amor mío eso es lo que te hace ser maravillosa lo que te hace ser resiliente ay resiliente es una palabra que me acuerdo que decía Nacho hasta incluso creo que le decía el gran hermano o resiliencia resiliencia o resil... no sé qué no me acuerdo qué significa alguien me lo dice me lo deja en los comentarios te amo te amo te amo te amo con la vida hermana mía y de acá tú vas a estar esperando una lasaña porque el gran hermano anuncio mi renuncia me voy al pingo me voy al chile que me espero una lasaña nos pide seguir comiendo el arroz de mierda que me hacen acá le decía eso la hermosa ay gracias mi pincollita vale la pena vale la pena el saludo a Connie tanto que lo pedías no te veo muy feliz te he visto más feliz por el asado que por este saludo gracias gran hermano por el regalito y a mis compañeros tanto a Lucas como a la pincollita por esto tanto al pelo largo de ese como a la pincollita la querida pincollita bueno muy lindo muy lindo ahora el video de Lucas que le regala un video a son atamones alesia prepara bien todavía no digas nada pero queremos escuchar a quien le vas a hacer este regalo enfoca en la frase enfoca en la frase hacemos una pausa muy cortita y volvemos con el regalo igual ahora cuando va al corte le podrían decir para quien es el regalo para alesia ah ok podrían charlarlo o dejarlo a quien y por qué y primero por qué me interesa mal por qué a una persona con la que compatibilice desde el día 1 ah si nos quedamos hasta cualquier hora ahí hablando de conspiraciones hasta viajes astrales bueno alesia ya sabe ok bueno entonces no es tan palopa ese juego que jugamos que como le digo siempre ya puede mostrar que es la mujer más inteligente de esta casa necesito una cámara a alesia y una cámara a francisco en realidad necesito la cámara de alesia necesito solo la de francisco y nada le ha agarrado un cariño enorme y ella siempre me dijo que me veo como su hermano mayor desde las primeras semanas no conocía todo esto ustedes lo conocían yo no lo que más quiere en la vida de su familia entonces es momento de que vea a su verdadera familia es la alesia oye oye y la franc no la primera pregunta que hacían y nada me emociona mucho que hayan pensado en mí así y que también se cuentan las muestras de cariño aunque le cueste aceptar cariño no conocía pero banco vale banco que se está pistando en la banco siempre decía como entiendo si es que mi familia no se quiere exponer entiendo si mi familia no me quiere ver aparecían con máscara los tipos aparecían así ay no puedo hola alesia hola como estás somos tu familia un saludo corta la cabra pa no el hermanito el hermanito creo que iba a salir en cámara hola ales la producción nos pidió que el de la derecha que pasa lo está matando el perro sin ver no nos extrañarás un poquito supongo suponemos hije del hermano que te veo 24 7 no solo yo que de toda la gente en realidad bueno el perro insoportable chicos sáquenlo empezás a ladrar en el medio de la derecha el día que tú dijiste en la piscina y dijiste mamá hola y seguramente me estás mirando si mi amor y el día que la Fran te hizo la fulminante también estamos mirándote y el día que Lucas complotó con tal y tal y te hicieron una espontánea también estuvimos mirándote así que tenés cuidado con quienes te rodean un saludo hija contento orgulloso así que forza avante momo a mí son los tweets de momo vieron los tweets en chiste de momo que termina hablando en italiano es así el hermano ni habló está pintado qué bonito momento ahora por qué nunca elegiste leerse en la Fran no extraña verle la carita y a mi papá también no sé para mí que empiecen a coleccionar saludos para todos me parece como medio raro tipo como que la mitad de la casa ya recibió saludos la otra mitad no entonces está jugando mucho con las emociones de una mitad y la otra no hay una persona que está a punto de irse y por un saludo se queda o una persona que quizás está más inestable porque extraña más que otro entonces como que yo no sé si repartiría ese saludo como si fueran se mira para las palomas eh forza italiano es verdad que he sido yo misma desde el principio escuchaste a Pincoya no ah bueno bastante tranquilo la evolución aunque ahora le voy a empezar a decir bueno algo para Lucas algo para tu madre algo para tu padre algo para tu hermano algo para el perro no sé estoy demasiado contenta no sé ni qué decir entonces para qué decís no era muy sorete ahora yo pregunto en serio para ustedes a les decía que tan relevante es en el programa o sea para mí lo fue el momento hoy en día ni picha ni corta o sea para mí no es tan relevante es un personaje que no no suma mucho pero quiero saber ustedes qué opinan yo como que no veo que sea protagonista de muchas cosas que sea un bardo nunca está ella en el medio como que siempre está siempre está afuera siempre está aparte la veo como así como que si no se va no veo que no es cierto que cambiaría mucho el programa más allá de las dos pruebas de líder que ganó seguidas la prueba de líder ganó la prueba de líder eso no significa ser no quiero decir relevante pero ser como sí más principal o secundar no sé cómo decirlo pero como no gracias Lucas gracias Jennifer si voy a parar tienen que comunicar el otro premio el premio para todos esto no es solo los videos también es una completada gigante ahí va no eso falta que comunicar completos italianos ahhh completos a ver completo en chile no sé a un sambu chile completo es un bocadillo tradicional de chile que con un pan de hot dog pan de completo abierto a lo largo con una vienesa en el medio sobre la cual se coloca en el segundo un pancho oh me encanta y no solitario porque como dijo Jennifer con todo lo que pidan yo creo que el mío venga con un lamborghini arriba me dan la posibilidad de que elijan bebida o cerveza bebida 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 ¿qué eligió la cerveza? lo que quiera cada uno en ese momento ahhh mi mamá porque ya me agarramos la piña porque es el momento de que nos entregues el primer nombre de la persona que sigue en placa yo apuesto porque va a salvar a la monica vamos a ver esperemos que nos sorprenda así que el que voy a dejar en placa es a Lucas bueno Lucas suerte fue muy lindo verte Lucas nos vemos en el debate lunes bueno ojalá más a la monica más cantado que el himno nacional argentino edición de mi compadre Hans todo el cariño del mundo desde el día uno así que que nada se lo agradezco por dejarme disfrutar de la cena del sábado saludos a Lucas gente que se nos va y el que voy a dejar en placa va a ser a Jorge eso es lo que quería decir la gente espero que la estrategia que tenemos resuelta entre nosotros no resulte ah es lo que yo dije dividir votos imagino yo que la persona que gana este reality va a salir de una u otra pieza y eso creemos que se va a definir este domingo ¿qué? quiero ser una cosa el resto del programa queda todavía media hora de programa ¿no? acuérdense que si yo estoy en Rosario en Buenos Aires lloraba normal esto pero cuando estoy de viaje intento optimizar un poco los tiempos ¿qué más queda de este programa? ¿le va puro debate y Hans salvando o queda algún tape o algo no hay tapes hay tapes vamos a los tapes buenas noches siempre es lindo conectarnos a pesar de que esta es una noche difícil claro piense que a Fran la votaron o sea Fran sumó dos votos o sea Fran entró en la placa con dos votos de Mónica vamos a tener esfuerzo vamos a tener esfuerzo vamos a ser varios ojalá que haya más porción nos vemos en la comida igual no vemos en la comida falta con la semana medio semana Fran nos apuñaló a nosotros mira la Fran me dijo le salió como el logio en la estrategia así enojar le salió como el logio en la estrategia ¿a quién? igual o sea sí que la estrategia fue rarísima pero si es como lo que me dijo en el comentario este que les contaba es muy buena es muy bueno o sea dividir votos es piola puede salir mucho y la Fran y sí chicos dense cuenta que la Fran no está cagando pero está jugando dense cuenta de eso cuando Luca dijo que la Fran está jugando le dieron la espalda a todos fue el único que se dio cuenta chicos se llevan pésimo con Cole en las primeras semanas ahora de golpe es íntima amiga y encima se separan con el otro y encima se juntan con el nuevo obvio ¿qué les dije yo? que no confiaran en esa hueá yo les dije it's happening it's happening yo les dije y no me parece mal porque me parece que está jugando hay una página más buena o sea que está jugando Fran está bueno pero no sea boludo ¿tú la votaste? no ¿tú tampoco? ¿tú tampoco la votaste Hans? yo creo que ellos le votaron a la Fran si nadie le votó acá a la Fran pensé que la votó Mónica ¿un voto Mónica? o sea dos puntos pum a placa ¿por qué le diste los votos? no se puede decir no puedo hablar nada si se puede decir una vez que ya la placa está armada se puede decir porque el votante de la Fran está ahí claro que van calabincolla bueno bueno esto se votaron entre ellos todo el tiempo o sea no estrategiaron nada pero para mí pensando en el comentario este que me dejaron no es mala o sea no es una placa mala al contrario yo creo que es una peor placa para los lulos ella si no hubiera querido esto hubiera llegado hubiera pescado sus cositas y se hubiera ido no hubiera escuchado nada si chicos dejen de hablar de las cosas con Fran dense cuenta que nos está acá a la gente que apoya la Connie que apoya a mí y a Ray un beso los quiero mucho y a la Fran también la Fran ya es una lea lulo chicos ya lo dije hace rato lo dije del primer día que Fran se empezó a juntar con Connie empezó a hablar con Connie y dije ya está Fran está jugando y no me estaría que Fran no sé si se va a animar porque no sé si o sea el tema que Fran no sabe cuánto apoyo tiene Connie afuera pero no me estaría que un día le haga alguna tipo no sé voy a hacer una espontánea contra la Connie contra la Pingo algo así y que no sé algún día las tiene que cagar si quiere ganar el juego ¿y por qué la Moni? no entiendo dónde salieron esos votos yo te no sé esa era la estrategia y no la hicieron pero ya les digo yo creo que una placa entre 4 donde haya 3 lulos y un no lulo es perfecta porque Han salva al lulo y ya está o el líder salva al lulo y ya está una placa entre 5 es pésima porque quedan 3 lulos salvadísimos y queda este que pone que el líder lo salva se va al otro se va al quinto ahora una placa entre 7 ahí ya cambia la cosa pero igual yo creo que se va a el Lucas eso es obvio va a salvar al lulo no porque saben que la aman afuera ¿me voy a ir yo? ¿saben que la aman? Rubén diciendo saben que la aman Rubén es el tipo que menos sabe del juego afuera ¿sabes? cada cosa que dice está mal ¿qué enemigo en esta casa? espera ahora a ver quién salva a Hans yo le digo que va a salvar al lulo no Rubén dejá de hablar por favor ojalá se haya gente si usted es de Chile vos tenés Rubén o sea yo sé que quiere que se haya Lucas y se va a ir pero vos tenés Rubén quiero que el tipo se vaya no lo creo mal trata de cagar al único hueón que la atrapó como una princesa y una reina desde el puto minuto 1 y la bancó con toda la casa cuando el Rubén me dijo esta buena te quiera apuñala oh pero no la activaste con ella pagines ¿no puedo creerla hueá? no hermano yo soy líder y sal la salto cagando da amigo no no la salve a la Fran no la salve ah ok es mala idea es buena idea es mala ay no sé se ríe Hans porque claro Bobby lo dijo a la rapropósito está al lado de él nadie de la pieza te votó nadie ahora es imposible nadie de la pieza te votó es increíble que nadie sospeche de Mónica nadie y hay una cosa nadie sospecharía de que con dos votos entró a placa o sea porque le votó una persona nomás ella lo ha confirmado que ella no quiere nada más yo creo que sí pensá cuánto no quería nada más la Fran yo lo dije como que Mónica tira esas como que ah no dijo que quiere estar en plan y yo le creo no le creo tanto a la Mónica pero fíjense cuánto supuestamente quería irse la Fran o no quería nada más que estaba desesperada pensando que la votó es que hasta quizás que salga ¿Franc? no voy a buena esto es que arranque la salga a Fran para volverla a traer en el equipo o para que yo le digo para que los votos se concentren entonces si Fran ya es como una entre comillas traidora que no se concentren los votos en ella también sino en solamente la Pinkoya y Raimundo no creo que Lucas aunque esté en placa no se va no amiga no Rubén es un tipo que posta menos sabe el juego del mundo Rubén es un tipo que para mí es muy mal jugador o sea no soy mal jugador porque el tipo sabe es un chaval y trae mal no sé que si eso te hace buen jugador o no para mí no Lucas no tiene ni idea de lo que pasa afuera cero y ahora si en vivo dije la estrategia le salió como las hueas porque salimos o siete hueas en placa lo peor es que fue una semana donde estuvieron muy marcado en quién se tenían que concentrar los votos que era Rubén que igual lo dijo mal tipo o sea la justificación que vio como se llama Trini para mí era mala eso de que ah Rubén tiene cariño afuera lo van a salvar la gente no pero si hubieran concentrado los votos en Rubén si hubieran entendido como yo entendí eso de que era un voto positivo y había que votarlo a él hubieran caído en placa o sea ¿cuál empezó a votar? dos a Raimundo y uno a Rubén dos a Connie y uno a Rubén dos a la Pincoya la Pincoya estaba en placa encima dos a Raimundo y uno a Rubén dos a Connie y uno a Rubén dos a Raimundo y uno a Rubén se concentraron todos los votos en la Pincoya ah bueno no me parece que tenía que haber un quinto bueno la idea era mandarlo a placa Pincoya bueno estaba fulminada Raimundo con votos Connie con votos a Rubén no claro no se podía la fulminante cagó bastante la placa igual porque sumaste una quinta persona no sé no pasa la mandaba a Fran Hans salió a Fran y se va a Rubén no bueno para mí no debería caer la fulminada a la Pincoya me tire la mala a mí como que porque yo les digo la cosa así y se enoja y se enfutece eso es porque no activó si hubiera activado hubiera sido muy distinta la historia entre Lucas y Fran una cambia su discurso todo el rato porque sabe que no se acuerda de las mentiras que dicen me gusta me gusta cómo está la casa en estos días tensión pero me sirve porque están despertándose tardan dos meses pero se están despertando Juan yo entiendo que te guste más la voz pero me está esperando de humillar ya está Fran superalo ya está el tipo te hizo para otra cosa que no era sexo y vos lo único que creas era sexo Juan Luis ya está ya está tiempo que no era otra cosa y quería ir más tranquilo más chill no sé incluso que se rían después en la televisión de él no sé qué está esperando no tiene ganas está bien o sea tiene un montón de justificaciones positivas la actitud de él pero bueno la tocaron como como un bobo que no aprovechó un mujerón pero se ve mucho mejor Juan ir acostándose con un hueón hacerle cariñito al frente mandando un beso igual sí la imagen de ella como sex symbol de la casa y Raimundo vende mucho más que cualquier otra cosa entonces como que a la gente de afuera le gusta todo ese juego que hay con Raimundo que seguramente la han querido forzar con Lucas y no se dio entonces metieron a Raimundo justo metieron a un ex de ella que todos como que me miran indiferente lo siento porque creen que yo estoy siendo desleal con ellos ellos quieren unir y toda la casa y todo pero a la vez tampoco lo que yo haría sería ir a la pieza abrir la vuelta y decir aclaremos esto lo habrá hecho claro es lo que la gente no le gusta o sea la gente la banca la pincolla cuando dice que Lucas es un doble cara porque fue siempre tranquilo y un día se enojo ahora que Francisca esté toda la vida con un grupo y enojada con otro o sea enojada con Connie y ahora de la nada cuando Connie empieza a ir en las placas se junta con Connie hasta todo viene te queremos no está ese ole discurso y está con este grupo solamente porque está con Raimundo tú entres y se quedan callados me estás guardando se vas a llorar hasta a mí me dan ganas de ir oye y otra cosa pero Raimundo pasan dos segundos y el tipo parece en bolas bueno vamos a ver si Fran va a la casa esto es muy importante ver si Fran va a la casa a la habitación yo no sé ni qué digo pues después la tratorre yo quería hablar algo con ustedes ah le va a hacer caso a Connie gustaría si alguno piensa algo de mí que lo podamos aclarar de buena manera eso díganle que sí díganle que sí ya fue o como que la o sea que la Scarlett igual había ponido en duda que quizás yo si estoy siendo desleal había ponido pero quiero igual preguntar porque no sé me ha pasado de repente entrar a la pie y decir que están todos callándose Fran dijiste en la cara de todos en televisión les salió la estrategia como la hueá te referías a tus ex amigos no te hagas pero no sé o sea yo a ti no te pondría en duda eso eso voy quizás fue buena confusión mía pero si tú me dices si pero bien que la Fran puso en duda a Lucas diciendo que ah no vos no eras así de ganada despertaste tu verdadero yo qué sé yo chicos acá el discurso no me va o si me va pero después no te hago acá el moral de ¿te acordáis cuando estábamos ahí en el lavado de manos? si Hans uy si Hans tiene algo para decir capaz en la sala que estáis jugando a dos fandom que tenéis como todo equipo pero yo te lo entendí como talla que me lo dijiste en serio ¿habló Hans? o sea la verdad desde que llegó Ray he conectado mucho con él conectó como los avatar conecta para mí no es como un grupo o el otro como que yo siento que uno si puede conectar pero con la coli te peleaste con la coli te llevabas mal o sea te peleaste y te llevabas mal nadie te ha pedido que dejes de hablar con otra gente ay Alesia deja de hablar así habla bien Alesia lo que se va para mí fue perfecto Seba entró siendo un actor con info afuera todo y se fue hizo su show y se fue y es más hasta como que Connie la reservó como entre comillas se puso de novia con Connie para mí no pero bueno Connie como que ya no puede estar con nadie porque es la pareja o sea como que dejó algo en la casa Raymundo también entró en un repechaje inventado y ya les digo ya había estado con Fran tiene muchísima información afuera es raro comunico a los habitantes de este perímetro es falso no no es falso porque la botón a Mónica que está en esta habitación pero bueno encontraremos al culpable está durmiendo al lado de ustedes y si os creen que Mónica quede en placa y la saquen a Mónica por esto a quien se le hace chico está susurrando chicos y está sin micrófono pero bueno está el favorito el programa el tipo está el favorito de la producción el Raymundo tiene información de afuera volar hay que saltarlo a él hay que eliminarlo a él igual no está haciendo mucho con eso es como que no está todo el tiempo diciendo les gata a ellos no no sé yo creo que sí son muy poco disimulados cuando entra Fran no dicen nada buena entro y se quedan callados pero mira caerán es re traidora Fran es re traidora no me vengan o sea hablemos de traidora traidora Fran es la número uno fue como un programa bastante tranqui al final me tiraron 25 tapes llenos de información como para vamos a empezar a bajar a su gente y termino el capítulo de hoy que me está dejando dejo en placa a Rubén bancaría muchísimo con eso de hacer a Rubén esta semana así que dejo en placa a Mónica ¿what? la Mónica no es el plan para nada ella necesita estar dentro de la casa ok bueno después salvo a Fran comentenme este video gente necesito este fin de semana sentarme en los comentarios analizando esta salvación bueno después veremos gente lo que piensa la casa porque la casa creo que había dicho que tenía que salvar a Fran pero no sé si eso fue antes de hablar mal de Fran o después si fue después bueno si fue antes bueno gente hasta que el capítulo de hoy ya está ya está mucha chachara mañana veremos va el domingo veremos el análisis sobre el post de esta salvación que nos sorprende un poquito a todos yo estoy sorprendido y quiero estudiar esta salvación así que dejamos en los comentarios que quiero ver con ustedes así como este chico me dijo eh buf es bueno el plan que por esto quiero que ustedes me dejen la data me va más iluminado seguramente llegar al principio el video y al final se ve como mucho mejor mucho mejor calite me las espero a ver o chat los quiero mucho gracias por bancar y nos vemos en el próximo episodio acuérdense este episodio fue un poquito más de express bueno creo que grabó un montón pero más de express porque se grabó en Rosario que estoy ahora en las pequeñas vacaciones que me hice los quiero nos vemos el lunes el último episodio en la gala de eliminación entonces vamos a chupir los amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!